Buenos días, hoy tenemos placer de estar con uno de los arquitectos más reconocidos en la Costa del Sol, Ismael Mérida. ¿Por qué decidiste ser arquitecto? No sé. ¿Te sientes orgulloso de lo que eres a nivel profesional? No va mal, no va mal esto. ¿Qué significa la palabra fracaso para ti, Ismael? Es que fíjate cómo suena más fonéticamente, fracaso. Sin fracaso no estaría donde estoy. ¿Qué es la felicidad para ti? Pues mira, ahora, ahora, yo ahora estoy muy bien. Yo he nacido para disfrutar de la vida. ¿Qué importancia tiene el amor en tu vida? Ahora, ahora en este año yo me he casado. ¿Alguna vez perdiste la paciencia? Cienes y cienes de veces, muchas, muchas veces. ¿Qué consideras un lujo en esta vida? El tiempo, el tiempo. Es muy sexy hacer las cosas a tu manera. Y eso, para mí no tiene precio.